Creo que lo más importante en la vida es el ser humano. Sin el ser humano no existe ninguna sociedad. Y la sociedad más importante que hay es la familia. Creo que este convenio va a trascender mucho en la vida de muchos seres humanos de Nuevo León, que hoy en día tendrá una carga menos en su vida de preocupaciones. Cuentan con un gobierno de Estado que está pensando en ustedes, un hospital libertario que tendrá todo el apoyo para darle servicio a sus pacientes que ellos lo merecen para recuperar su salud y encontrar una vida digna y feliz. Y comunicarle a todo Nuevo León que si tienen un niño o un hijo con algún detallito, o ya se le detectó algún tumorcito, lo que sea, no duden, no les va a costar. Si se hace de manera oportuna y me consta que aquí tenemos en Nuevo León a los mejores, se va a recuperar ese niño. Y ese niño sanado, recuperado, con buena educación, va a salir adelante. Ustedes son los expertos. Yo me encargo de conseguir la lana y el cómo sí, pero ustedes tienen aquí un amigo para atender los temas que quiebran a la sociedad. Ustedes son los expertos. Ustedes son los expertos. Ustedes son los expertos. Ustedes son los expertos.